Oigan, vamos con Alfredo Adame que volvió a burlarse y a despotricar, parece que no las olvida, ¿verdad? A Galilea y a Andrea, sobre todo a Andrea. Tú sabes lo que le funciona, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que además, pues siempre con Andrea, ese video, ¿te acuerdas que se volvió viral? Que se revivió, ¿no? Cuando le gritó, ¿cómo le gritó perra, va? Sí. Sí. Entonces, bueno, pues ahora resulta que Alfredo Adame volvió a publicar a través de redes sociales en su Instagram, publicó una cuestión que de hecho ya la habían compartido el año pasado. Y dice, Televisa transmitirá clases a distancia, ciclo escolar 2020-2021. Y entonces empieza a ver, a poner una lista de los que serían los maestros en las clases. Un meme que se repite y se repite y él lo retomó ahora, ¿no? Por ejemplo, en historia, Chabelo. Por la edad. Por la edad. Educación sexual, Niurka. Ok. Civismo 2, Carla Panini. Ok. Artes plásticas, Maribel Guardia. Ok, ya. Educación física, Bárbara de Regil. Esa sí estaría buena, ¿eh? Fíjate. Cocina, Anaí. Anaí, ok. ¿Te acuerdas que hizo las... Las enfrijoladas de Anaí. Agarra la tortilla, le echas frijoles y ahí está. Educación vocacional, Gloria Trevi. Ajá. Inglés, López Dóriga. Ok. Física, Jaime Maussan. Matemáticas, Carmen Salinas. Más bien sería Jordi Rosado, ¿no? ¿Por qué Carmen Salinas? ¿Por qué? ¿Cómo qué? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Civismo, Laura Bosso. Ajá. Economía, Andrea Legarreta. Ok. Y geografía, Galilea Montijo. Y él, ¿dónde se pondría? Pues no sé. Le faltó, le faltó. ¿En control emocional? Dudo. Entonces se vuelve a burlar. Pero a ver, ¿qué ganas de Adame de meterse con Galilea? Que ya va a volver a las novelas, ¿no? ¿Cuándo? Pues ya dijo con Maxine, Maxine, que ya va a volver a las novelas. Pues está muy bien. En plan estelar. A ver si lo caen. Eso está muy bien, Adame. Adame, de veras. Lo haces muy bien. Y también, cuando te tenías tus programas, las señoras te idolatraban. O sea, por algo te volviste el rey de las menciones en Televisa, lo cual sí es cierto. Este, regresa por el buen camino. Regresa por el buen camino. Eso déjaselo al rey grupero, que no tiene talento. ¿No? ¿Sí o no? ¡Producer! Es que estaba bloqueando en Jere, dale. Ay, producer, de veras. Hay muchos. Todos los días. Sandra España nos saluda desde Ecuador. Esmeraldas, te saludo, dice Sandra. Saludito, Sandra. Gracias, Sandra. En New York para salud mental, dice Kelly. Psicología para Adame, dice Edgar. Ándale. A Patricia y a la mirada de mujer es una porquería. Arriba de su ortilegio, dice Patty. ¿Qué? Que mirada de mujer es una porquería y arriba de su ortilegio. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo esa barbaridad? Porque una cosa es que no te guste, que no tengas... Con la telenovela. Y otra cosa es que una joya como mirada de mujer digas que es una porquería. Bueno. No hay manera. Alberto, bueno, dice maestra de canto Lin May. Aburren las brujas de... Eh, Andrea y Galilea, dice la princesita. Saquen a las brujas. Ok, Alexito, los animalitos son parte fundamental de nuestra vida, dice Rigoberto. ¿Claro que sí? ¿Sí, Rigoberto? Claro que sí, el que tiene un animalito es un perrito, un gatito, un paja, lo que sea, él se la pasan bien en esta vida.